hola qué tal a todos los saluda su amigo raza agropecuaria el día de hoy vamos a tener un interesante vídeo acerca de cómo calcular peso vivo aproximado en bovinos utilizando simplemente una cinta que pueden utilizar los carpinteros o bien la pueden utilizar también los que trabajan en el área de construcción esto con el fin que muchas veces los productores no tienen una báscula o no tienen el dinero suficiente como para comprar una báscula para eso verdad el día de hoy me van a apoyar estudiantes de la carrera de ingeniería de insodotecnia de la universidad nacional agraria en nicaragua verdad entonces vamos a proceder a ver cómo es que se calcula el peso y aproximado utilizando verdad una fórmula específica si es primera vez que visitas este canal te invito a que te suscribas para seguir subiendo contenido el día de hoy te traigo un tema muy interesante cómo calcular peso vivo aproximado en tus animales utilizando simplemente una cinta métrica que pueden utilizar los albañiles o bien los carpinteros esta cinta nos permite poder utilizarla para calcular peso vivo aproximado te recuerdo peso vivo aproximado el peso exacto te lo da la báscula para poder realizar este vídeo pues estoy contando con el apoyo de estudiantes de la carrera de ingeniería en insodotecnia Kevin Bermude y tenemos a Héctor que nos está apoyando también y detrás de cámaras a Nery lo primero que se hace es pasar el mecate por el perímetro toráxico del animal vamos a utilizar un mecate ya que esta cinta es fácil de quebrar y no se puede utilizar para calcular el perímetro toráxico del animal vamos a calcular el perímetro toráxico pasando la soga por la región de la cruz del animal y que posteriormente pase por las axilas vamos a hacerlo como lo está haciendo aquí Héctor verdad y hay que evitar posibles errores muchas veces hay productores que meten los dedos por debajo de la soga y eso es un error porque a la hora de calcular el peso vivo aproximado mediante una fórmula que posteriormente se las voy a decir entonces hay un margen de error a la hora de calcular este peso vamos a utilizar la fórmula de Ketelet para calcular peso vivo aproximado la cual consiste en perímetro toráxico al cuadrado por el largo del cuerpo por una constante de 87.5 en este caso esa constante es para hembras para animales o para machos la constante cambiaría a un valor de 90 ya tomamos el perímetro toráxico ahora procedemos a medir con la cinta cual es la medida exacta que tiene el perímetro toráxico de este animal en este caso este animal tiene un perímetro toráxico de 170 centímetros estos 170 centímetros se tienen que pasar a metros se dividen entre 100 verdad porque un metro tiene 100 centímetros y sería 1.70 metros para poder hacer el cálculo posterior a haber sacado lo que es el largo del cuerpo del animal ahora vamos a calcular lo que es el largo del cuerpo del animal estos tiene que quedar hacia abajo y ahí tenemos el largo del cuerpo del animal que posteriormente lo vamos a medir con cinta también vamos a medir el largo del cuerpo del animal este largo también se le conoce como largo estándar este tiene una medida de 104 centímetros como les repito si esta medida las multiplican en centímetros les va a salir que el peso vivo aproximado es de un millón no sé cuánto y nada que ver verdad tienen que pasarlo a metro cuánto dijimos que medía 104 entonces significa que mide 1.04 metros ahora que tenemos ya esas medidas simplemente lo que hacemos es ir agregando esos números a la fórmula matemática entonces sería de la siguiente manera perímetro toráxico al cuadrado sería 1.7 metros al cuadrado por 1.04 que es el largo del cuerpo por 87.5 para hembras pero ya observamos que esto no es una hembra verdad es un macho entonces sería multiplicarlo por la constante 90 al final esto nos daría el resultado del peso vivo aproximado de estos animales si pueden observar estos animales son animales compactos de talla mediana y pueden darnos un peso vivo aproximado también hago referencia a que respeto mucho a los productores que al ojo saben más o menos cuando cuánto andan pesando sus animales entonces este peso vivo aproximado se hace con el objetivo de poder aplicar fármacos conociendo el peso vivo aproximado pero no se sugiere calcular peso vivo aproximado con cinta cuando se va a vender animales porque bien puedes estar cometiendo un robo al que le estás vendiendo o bien él te puede estar robando porque este cálculo de peso vivo aproximado tiene un margen de error de 5 a 20 kilogramos no funciona en lugares donde no hay báscula verdad o donde el productor no tiene los recursos económicos necesarios para poder es comprar una báscula y puede tener solamente una cinta y un mecatea como lo estaba mostrando héctor verdad